¿Y qué busca usted? ¿Qué? ¿Qué busca? ¿Busca algo? No. ¿No? No. No sé, es que me han dicho que siempre va por ahí mirando... Sí. ...en los contenedores. ¿Yo? No. ¿Eso me han dicho? No. Yo no. La gente es muy mala. Pues sí. ¿Usted desconfía mucho de la gente? Yo no. Es decir, yo me fío de mí mismo. Lo demás no se cree nada. No. Por el que me entra y por el que me sale. Y si me dijo, ahora le digo, tú muertes, hijo de puta. Así se lo digo. Ah, ¿el que te dice eso? Digo, robado, tú muertes, hijo de puta. Tú puta madre. Así. Así se parte, así se te cae y se pasa las costillas.